Un día muy completo, así lo hicimos rendir, fuimos a la Bufadora, fuimos a Tijuana, TJ Tijuana, regresamos y estamos en el Rey Sol, es un restaurante que se presume ser el restaurante francés es el más antiguo de México, 75 años, y la verdad está muy bonita, bienvenido, tenemos un pianista en vivo y todo esto, muy nice, la verdad, no vale la pena así, tiene el tiempo, dénse una vuelta, está muy lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos esta para cocinar, lo cual vamos a hacer, Rigo Bar, muy lindo, de la recámara y nuestro tiradero. Y aquí en el puerto de Ensenada, van a hacer varios tours, varios tarjetitas, es ir a ver ballenas, muy bonitas, una experiencia que no se pueden perder, si tienen tiempo, vayan al avistamiento. Nos dijo un amigo, que sabe que siempre pregunten la medida del barco, como todos saben, el tamaño se importa, si tienen tiempo, dénse la vuelta, porque nosotros no tenemos, ahí nos platican cómo les fue. Estamos retrasados, como saben, nos atrasó una volcadura de un trailer, de combustible, un día, nos atrasó un frente frío, otro día, entonces, ya no traemos tiempo. Pero, muy lindo, ayer llovió otra vez, sigue lloviendo, pero ya hay sol. Vimos reportando. Y ahí está, el Rey Sol, es un restaurante súper, súper bueno, la verdad, de lo mejor que hay aquí en Ensenada, y es una calle llena de excelente gastronomía. Ahorita vamos a ir a otro lugar, muy famoso, también les va a gustar, en especial, muchos reconocimientos, muchos artistas, muchos políticos, presidentes, de todo, vale la pena. Si están por acá, dénse una vuelta. ¿Qué tal, mi amor? Aquí en la Guerrerense. La Guerrerense, precisamente, la campeona, la justa de la campeona del mundo, muy buena, calle de hacha, pulpo, camarón, una joya, parada obligada. Está en la misma calle, que el Rey Sol, es una, la calle de las estrellas, todos con premios mundiales, estrellas Michelin, todo este pedo. ¿Qué tal, mi amor? Está en la iglesia, está en la iglesia. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal, mi amor? Hay una, me dejaba, de su bicho. Ahí lo tienen amigos En la calle Adolfo Mateos Dos restaurantes de Super calidad Validad mundial, premios y todo Uno francés, muy sabroso Y el otro callejero Por eso menos sabroso Y dándonos Dándonos la Moraleja de que Si se quiere se puede Un puestecito en la calle Pero si le dedicas y le pones empeño Se puede Muy buenos Estén parados, obligados No pueden irse de aquí Si no fueron a ese lugar Si no van a tener que regresar Ni modo ¿Para qué? ¿Para qué no van? Estamos reportando El día de hoy vamos a la rumorosa ¡Vamos! 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 Estamos a punto de hacer la rumorosa, otra carretera icónica de nuestro país, carretera icónica de nuestro país, ha cobrado muchas vidas, es peligrosa, gracias a Dios tenemos buen clima, sol de lleno, no hay nubes, no ha llovido, bueno si ha llovido pero ahorita está soleado el día, hace mucho frío, si se hace frío, estamos a unos 10 grados, 10 grados y en la moto se siente la sensación térmica de 5, se hace bastante frío la verdad y eso que son las 3 de la tarde aquí, 3 de la tarde y un frillazo aunque el sol está lleno, pleno, el plan va comportándose a la altura, seguimos reportando, ahorita nos paramos en el descanso, unas fotitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.